Les voy a decir algo, todos los políticos, los que fueron presidentes, tienen que ir en cana y patean las causas, ¿sabés por qué? Porque nos estafaron al pueblo, desde Alfonsín a la fecha, y me venís a hablar de odio, viste que todos los políticos les preguntaban si es presidente, dicen, no, yo no, falta tiempo todavía, todos chamullos, porque todos quieren el poder, yo quiero contribuir, yo no quiero ser presidente, yo quiero contribuir con cosas que a la gente le haga un bienestar mejor, por mi educación y de donde yo vengo, pero hacer política desde ese lado, ¿me entendés? Pero me tiene que pagar, gratis no. Ahora, discúlpame, hablar de apocalipsis no es discurso de odio, Fabio. ¿Cómo? Hablar de apocalipsis hoy no es discurso de odio. ¿Pero qué es el discurso del odio? Odio, odio solo político con los ciudadanos, que le prometen una cosa... No, pero ¿por qué apocalipsis? ¿Por qué decís que está apocalipsis? Te voy a decir algo, todos los políticos, los que fueron presidentes, tienen que ir en cana y patean las causas, ¿sabés por qué? Porque nos estafaron al pueblo, desde Alfonsín a la fecha, y me venís a hablar de odio. Si un tipo te va a decir que va a arreglar esto y después no lo arregló, ¿por qué? Todo publicita, le echa la culpa a los periodistas, a los canales de televisión, pero le manda la pauta porque después le dicen, ¿sabes que este puente se llama Rodríguez Larreta? No hay que bajar un cambio, Fabio. El otro en provincia. Pero no hay que bajar un cambio. ¿Pero qué cambio vas a buscar? A nosotros nos piden bajar un cambio. Después de todo, a ver, perdóname, perdóname, somos sanguíneos. Mirá, todo es muy hipócrita esto. Yo, en la época de Alfonsín, estaba Bernardo Donéustar, y en ese momento se había instalado la pena de muerte. Vos fijate, se había instalado la pena de muerte. Y Alfonsín le dice, nunca me lo olvido este tema, esto, porque yo quería llamar al canal, tenía la edad que tenía, tengo 56, en el 83, y le dice, mire, le dice, si el Estado decreta la pena de muerte, el Estado se convierte en asesino. Perfecto, ahora yo te lo llevo a otro terreno, porque vos me decís esto que me estás preguntando. Bueno, entran a tu casa, entran dos malvivientes, te atan, agarran a tu mujer, a tu hija, la violan, te sueltan, tenés el teléfono para llamar a la policía y un chumbo, ¿qué agarrás? Te pregunto, una simple respuesta. ¿Me la das, por favor? Yo, ¿por qué hago? Ah, ¿viste qué difícil que es? Y vos me decís que yo transmito el odio. Lo que han generado con la sociedad, que somos más que un 30%, es otro, entonces no es odio. Pónganse de acuerdo a toda la dirigencia política y sáquenos de este quilombo. Mirá, masita, lo que está haciendo ahora. Se calmaron, recaudaron, dejan laburar al campo. Todo el chamucho. Pero, ¿por qué no lo hicieron cuando, no lo hizo Cristina cuando gobernó, después que se murió Néstor? No está en la ideología de Cristina. Ah, y ahora la ideología, ahora son de la derecha. Y bueno, no está en la ideología, no. Ahora tienen razón, mi ley. No, pero digo, hay cuestiones que hay que hacer. Esto es política, están jugando con la ciudadanía. ¿Cómo te sentís vos ver a un tipo que piensa de izquierda arriba de un Audi? ¿Cómo te sentís vos viendo a un sindicalista, a un peronista arriba de un Mercedes? ¿Cómo te sentís vos viendo a un sindicalista bajando de un jet privado? Se te inculca en el peronismo. ¿Eh? Y después... No, 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 no. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Está bien lo que dice. Está bien, hay gente que le molesta. ¿Eso qué? Y después te dan el panche y la coca. Está bien, pero una persona de izquierda tiene derecho... Está bien, pero una persona de izquierda, una persona de derecha, tiene derecho a tener dinero el producto de su trabajo. Te hago una pregunta, entonces, perdoname, porque recién dijeron de una persona que no estaba y había un colega suyo. Yo me lo crucé en el estacionamiento cerquita al ministerio de la 9 de julio, que venía, le estaba cerquita de mi peluquería, entonces me vio y me vio arriba de mi nave, ¿viste? ¡Ah, qué cochecito que tenés! Y lo robé, porque muchos de mis amigos roban, parecen. No, 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 pará, le digo, pero ya él me miró, y yo soy un laburante, yo me lo gané con la mía, ¿y sabés cómo hice la plata? Con la propina, con la plata negra. Andá a la feria, a todas estas ferias de gente, pobre, que cuando recorren y muestran la pobreza, ¿qué manejan? Factura. Lo que pasa es que yo la invertí la plata, cuando la ahorré, creció, la compré dólares, siempre conté la historia mía de cómo un tipo vivió 60 años y me dijo, nunca sea dueño de nada, Alberto algo sabe, porque no es dueño de nada. Comprá dólares, bajálo abajo del colchón, guardálo abajo del colchón. Cuando yo creció, mi capital en algún momento quería dar fuente de laburo. Claro. Invertí, y resulta que impuesto, 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 juicio laboral, esto, el otro, el otro, el país decadente más impuesto, y después me dicen que yo tengo que colaborar con la reconstrucción del país, de las cagadas que hizo el administrador que quiere estar en el poder. A ver, toda esta deuda externa, a mí no me importa, la generaron ellos, con prueba y error, lo cargaban a Macri, prueba y error. Perdóname, hoy más hace esto, la vicepresidenta que todo cuestiona, ¿dónde está? Porque cuando esto devalúen, porque se viene una gran devaluación, el sentido común, se viene una gran devaluación, anotalo, anotalo, esto va a devaluar. Acá, el economista es Marra, se viene una gran devaluación, te lo dice un boludo. Ahora sos economista, no, pero tiene razón, tiene razón, Cucini tiene razón. A ver, ahora sos economista, tiene razón Cucini. Un boludo, un boludo que sabe sumar y restar. Marra, no están en las condiciones para una devaluación con esta inflación. ¿Cómo la es muy bien? No, 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 por supuesto. No, no, la apocalipsis que plantea, no está mal lo que dice él. Va a venir una devaluación y va a estar peor, sí. Es casi imposible. A ver, con una inflación difícil, vos no podés devaluar, ¿o no? Bueno, está bien, no, no, pará. ¿Qué no podés devaluar? Si, devaluar se va a devaluar porque no tenés otra alternativa. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nos va a pegar? Nos va a pegar mal. El tema es quién lo hace. ¿Vamos a hacer mal? ¿Sabés por qué no lo blanquean? Vuelvo a repetir, así como valoricé lo de Sergio, Sergio quiere hacer un buen papel para hacer el laburo sucio. Porque alguien tiene que hacer el laburo sucio. El laburo sucio en algún momento lo hizo Dualde para que Kirchner tenga el... Sí, pero no con esa inflación. Pero no importa la inflación. No te ponés alternativa. No, no, Fabio, no. Porque en la Argentina, con una alta inflación, si vos devaluás, podés tener una espiral inflacionaria. ¿Sabés cuántos parches tiene la pelota vos? Esta pelota, Argentina es una pelota. ¿Sabés cuántos parches tiene? Y siguen dándole aire, 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 va a explotar. Y después, cuando queden muchos heridos, muchos más pobres, que los generaron ellos. Por eso hay que decirle a la gente, nuestros administradores que manejaron las arcas son los culpables. No los sortuarios. ¿Cómo viene la encuesta, finalmente, del tema de los colegios? Y 89-11, Mariano, se mantuvo la última tendencia que leímos, pero arriba de los 2.000 votos, casi 2.200 votos, así que a todos los que estuvieron votando y comentando, agradecemos. Hashtag estamos en América, acuérdense, arroba estamos tiempo ok. 89% a 11.